hola que tal amigos soy mi galáctico mix s4r venimos circulando en las calles de tapachula chiapas y en esta ocasión vamos a la colonia colinas del rey venimos circulando en estos momentos en la central norte y aquí estamos llegando ya a la bajada de la 41 calle poniente como podemos ver se alcanza a apreciar hoy es martes 12 de octubre es un día soleado con caluroso aquí venimos ya bajando la bajada hacia la entrada de la colonia del rey que sigue siendo la central norte estamos pasando el puentecito ya está todo pavimentado circula es una es una avenida la central norte aquí sobre este rumbo sale hasta la octava norte donde está el conocido campo de los médicos aquí ya estamos entrando con dirección a colinas del rey aquí se encuentra un oxo vemos saliendo un colectivo de colinas del rey y del lado derecho se encuentra parte de montenegro esto es colinas del rey recuerden amigos suscribirse compartir regalarme un like es importante que se suscriban y activar la campanita para que les esté llegando la notificación de los próximos vídeos de galáctico mix ya estamos prácticamente en colinas del rey vamos circulando sobre la avenida principal de esta colonia como pueden aparecer ya está todo pavimentado años atrás todavía no se encontraba pavimentada esta colonia pero ahora se encuentra en perfectas condiciones esta es la ruta del colectivo colinas del rey ya sea galaxias que es la que se va sobre todo a la central o colinas del rey zona centro la que llega al centro prácticamente aquí venimos circulando como les mencionamos esta es la calle principal es grande colinas del rey recuerden es martes 12 de octubre es un día soleado está haciendo calorcito aquí en tapachola chiapas espero les esté gustando mis vídeos si quieren que circulemos en alguna colonia en particular bueno pueden dejar sus comentarios en la descripción del vídeo recuerden que la intención de estos vídeos es de dar a conocer nuestro tapachola y que también para aquellos que tuvieron que dejar la ciudad irse al norte o a los eeuu no se olviden de su tierra de tapachola y venimos ya llegando casi prácticamente al final del camino de la ruta de esta colonia colinas del rey donde termina el colectivo estamos viendo un carro de la coca y con este calorcito ya se me antojó una coca cola bien fría preferentemente de cristal porque esas son las que saben mejor soy su amigo galáctico mix ahí podemos apreciar el colectivo ya va con dirección al centro aquí podemos apreciar ya este es el final del camino aquí es la base prácticamente de los colectivos de la colonia colinas del rey ya sea de galaxias que circula sobre toda la central hasta el mercadito de la estación o la que se dirige con dirección a la zona centro aquí venimos de regreso vamos a salir vamos a continuar la ruta de la central norte como mencionamos al principio la que sale hasta el campo de los médicos vamos a salir aquí por donde esta un kinder aquí en colinas del rey esta la lomita la subidita y venimos con el batimovil que por cierto es un ferrari modelo 2021 recuerden amigos suscribirse compartir regalarme un like dejar sus comentarios activar la campanita de notificaciones para que este canal siga creciendo ya pasamos los 100 suscriptores estamos empezando a contar con 101 queremos llegar a los 200 y así constantemente y venimos ya de regreso aquí está prácticamente el kinder que les mencionamos que está aquí en la subidita chiquen la panorámica el paisaje que se ve desde acá arriba es muy hermosa la naturaleza amigos aquí venimos ya de regreso recuerden visitar también mi página de face galáctico mix s4r ahí también estaríamos subiendo vídeos y fotos recuerden compartirla también y regalarme un like ya estamos llegando nuevamente a la salida de colinas del rey aquí se encuentra el oxxo y vamos a incorporarnos a la central norte éste sigue siendo parte de la central norte y nos lleva hasta la octava norte como mencionábamos y recalcamos donde se encuentra el campo de los médicos chiquen nada más la naturaleza los árboles no dejemos de plantar un arbolito en lugar de arrancarlo podarlo porque miren chiquen nada más esta panorámica miren la frescura en la que estoy entrando ahorita en estos momentos fresco y además un paisaje hermoso y chequen como cambia el no haber árboles miren sombrita y ahorita calor entonces es importante que cuidemos nuestros arbolitos no lo estemos podando nada más o quitándolos nada más por lo más porque aparte que nos dan oxígeno nos dan sombra aquí venimos entonces continuamos sobre la central norte estamos llegando ya al campo de los médicos y aquí podemos encontrar una gasolinera aquí sobre esta ruta aquí a mi derecha ya prácticamente donde se ve el enmayado es el campo de los médicos aquí estamos llegando ya a la octava norte aquí prácticamente donde se ve el enmayado es el campo de los médicos y aquí se encuentra la gasolinera y la octava norte que es parte de la colonia 5 de febrero bueno amigos espero que les haya gustado el recorrido de la colonia colinas del rey recuerden soy su amigo galáctico mix s4r compartan suscríbanse activen la campanita notificaciones y regalen un like y recuerden si tienen youtube ahí se ve y y y y y y y